Hola a todos, hoy os traigo un mod o un hack para Modern Warfare 3 Es el del ProMod, muchos ya lo conocéis, esto no es nuevo, ya lo sabéis Y bueno, como veis, hay que venir a los archivos en línea Yo lo tengo en mis archivos en línea, lo podéis coger de ahí Y bueno, como veis está el del ProMod y el del Big Name Yo ahí le he dado al del Big Name, pero porque estaba el nombre equivocado Pero ya lo tengo rectificado, o sea que tenéis que darle al que pone ProMod Y bueno, y reproducís el vídeo, es un vídeo, vosotros cogéis y lo reproducís, ¿vale? Antes de jugar Entonces, bueno, ahora veréis un vídeo súper corto, ¿vale? De uno Kiris que lo hicieron Y bueno, le dais a toda velocidad al vídeo, no hace falta ni que lo veáis a velocidad normal ¿Vale? Y cuando acabe el vídeo, que ya ha acabado Le dais a terminar y volvéis atrás ¿Vale? Y ahora cuando volváis atrás Simplemente pues buscáis partida online, normal y corriente, como si buscarais una partida normal ¿Vale? Y cuando entréis ya estaréis infectados y tendréis el ProMod ¿Vale? En las armas Simplemente es una visión que ves el arma un poco más alejada Y ya está, ¿vale? O sea, no te ayuda en nada esto ¿Vale? O sea, lo digo para los que seguro que hay más de uno que se va a quejar Esto no te ayuda en nada, simplemente el arma la tienes más adelante y ya está ¿Vale? Ahora vais a ver unas cuantas armas En la partida esta que hice Y algunas armas para verlas un poquillo mejor y poco más Esto, como ya digo, no es nada nuevo Ya hace bastante tiempo que se sabe y tal Lo que yo lo tenía grabado y claro, como ya lo fui dejando algunos vídeos en mi PC Entonces ya pues se me quedaron atrás cuando ya salió el Black Ops 2 y todo Y bueno, y al final decidí subirlo un poquillo más tarde, pero bueno Como ya digo, lo tenéis en mis archivos en línea Si alguien lo quiere, alguien de los que tenga yo agregado O algo así, o si queréis desde el Elite podéis cogerlo, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo Si os gusta votar me gusta favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!